La noticia ha recorrido los diarios y los medios internacionales en los últimos días. El gobierno de Estados Unidos habría suavizado el embargo, el bloqueo contra Cuba, porque supuestamente ha flexibilizado su política de sanciones, en concreto al llamado sector privado de Cuba. Y leemos en diarios mainstream, como El País, que nos dice Estados Unidos facilita el acceso a Internet y al sistema bancario a las empresas cubanas. Qué bien, leyendo este titular, podemos pensar que Cuba ya tiene sus problemas de comercio libre, de Internet, absolutamente resueltos, ¿verdad? Gracias al gobierno de Estados Unidos, benefactor. Bancos de Estados Unidos reciben permiso de atender a negocios cubanos. Esto nos lo dice The New York Times. No voy a leer los titulares de los diarios de la derecha nominal, los que se autocalifican como medios conservadores, porque ¿para qué? Solo leo estos dos ejemplos de diarios, vamos a decir, progresistas. Pero, ¿realmente el gobierno de Estados Unidos ha dado un paso importante en el levantamiento del bloqueo? Pues, desgraciadamente no. Estamos ante una operación cosmética y además una operación que persigue la división, bueno, persigue crear una división más en la sociedad cubana, privilegiando a un pequeño sector de la sociedad. Joana Tablada de la Torre, esta diplomática del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, lo explicaba en la red X. Cualquier análisis serio de las medidas conduce a dudas de su alcance e intención real. Si Estados Unidos quisiera ayudar al sector privado y a la población cubana, sacaría hoy mismo a Cuba de la lista de patrocinadores del terrorismo y dejaría de mentir para justificar su guerra económica. Y hay que decir algo importante, y es que, leemos una nota del gobierno cubano, el gobierno cubano estudiará estas medidas y si no violan la legislación nacional y significan una apertura que beneficia a la población cubana, aunque solo sea un segmento, este pequeño sector de emprendedores, MIPIMES, etc., no obstaculizará su aplicación. Es decir, desde Cuba, ningún obstáculo, incluso ante una medida que tiene un sentido político claro y es de crear división, privilegio. Pero bueno, si sirve para levantar un poquitín la tapa, aunque solo sea un 0,001% al bloqueo, pues adelante, se aprovechará la oportunidad. Pero estamos, sin duda, Lázaro, ante un ejemplo más del descaro absoluto del gobierno de Estados Unidos y también de los medios que avalan y legitiman su cinismo. Bienvenido. Efectivamente, así es. Ante todo, bueno, como siempre, un saludo cariñoso a todas las amigas y amigos que están con nosotros, que nos ven y que tienen una posición de permanente solidaridad para con el pueblo cubano. Mira, la introducción que has hecho, como siempre, medida excelente. Esto es otra jugada más, otra jugada más, porque desde Estados Unidos, porque hay que tener en cuenta que el bloqueo económico, financiero y comercial que aplica ilegalmente Estados Unidos, sus distintas administraciones contra el pueblo de Cuba, esta nueva medida, entre comillas, choca con esas, con las leyes del bloqueo, choca. Entonces, también choca con que Cuba esté en esa lista espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Es decir, hay una contradicción. Quitan a Cuba de otra lista, otro listado que tienen ellos, de países que cooperan en la lucha contra el terrorismo. Quitan a Cuba esa lista, pero la mantienen en la lista verdadera, en la que, por la que le aplica las sanciones que le están aplicando el pueblo de Cuba. La lista que patrocina, de los países que patrocina el terrorismo. O sea, ahí la mantienen. Entonces, si verdaderamente quieren ayudar, o sea, al pueblo cuadro, que es una enorme mentira, pues que quiten a Cuba. Primero que levanten el bloqueo, o que al menos las medidas más importantes que tiene el bloqueo económico, financiero y comercial, las quiten, las vayas quitando, que es lo que intentó Obama, y saquen a Cuba de esa lista espuria de países que patrocinan el terrorismo. Entonces, sí tendría sentido, tendría lógica. Pero si sabemos que incluso le ponen sanciones a personas, a cubanos individuales, personas que no tienen, por ejemplo, una residencia permanente todavía en los Estados Unidos, ni en ningún otro país extranjero, sino que cualquier cubano en Cuba, que vive en Cuba, que, por ejemplo, gane un premio, no lo puede cobrar en Estados Unidos. Un premio en Estados Unidos, la lotería, lo que sea, no lo pueden cobrar por las leyes del bloqueo. Por tanto, aquí lo que trata, yo creo, José, mi opinión es que intenta esta administración retomar una idea, también de la administración de Obama, de trabajar en el empoderamiento del sector privado. Es algo que, y efectivamente, trabajar en el empoderamiento del sector privado, que ellos consideran el pueblo, aunque sea una pequeña parte, pero es el pueblo que ellos entienden o creen que va a responder a sus intereses. Es decir, crear división en la sociedad cubana, desde el punto de vista también político, ideológico, y que, a su vez, ese sector privado que ellos van a beneficiar o pretenden beneficiar, sea, digamos, la línea conductual que los lleve a una fragmentación de la población y debilitamiento, a su vez, del Estado cubano, del sistema político, económico y social que nos hemos dado la mayoría de los cubanos. Es decir, que tiene esa jugada. ¿Qué es lo que hacen en América Latina? Porque no hay un... O sea, la oligarquía y la burguesía en América Latina y en Caribe en general son apátridas. Están subordinadas a los intereses de Estados Unidos y es lo que pretenden crear en Cuba con este tipo de medidas. Está claro que el gobierno de Estados Unidos es experto en crear caballos de Troya. Es uno más, porque tienen muchos caballos de Troya a los que inyectan con muchísimo dinero... Sí, crean una burguesía, fíjate tú, y entonces ya hay un sector que va a estar muy por encima del resto de la sociedad y ese sector es el que ellos trabajan para que sirvan sus intereses. Lo van trasladando de punto de vista económico y también ideológico que va relacionado a lo que ellos entienden como democracia, lo que ellos entienden como libertad, que no es otra que la libertad de empresa y la libertad de los monopolios transnacionales, que son los que esquilman a los pueblos. Y, desde luego, ahí viene la vertiente neoliberal que es responsable del 80% de la pobreza en el mundo. Sí, bueno, si algún privado de Cuba piensa que ese futuro que le promete Estados Unidos que en ese futuro va a ser prometedor para él o para ella, desde luego está bastante equivocado, porque realmente ese pequeño sector de pequeños propietarios o emprendedores, emprendedoras, pues realmente, al final, en el sistema neoliberal es uno de los que es barrido absolutamente por las políticas netamente capitalistas. Esta medida, este anuncio del gobierno de Estados Unidos dirigido al sector privado, consiste básicamente en que ahora se le permite abrir cuentas bancarias estadounidenses y usar plataformas de pago en línea, por un lado, además del uso de servicios basados en Internet, redes sociales de colaboración, videoconferencias, plataformas de juegos... Todo eso que la libertad de Estados Unidos no permite al conjunto de la población cubana y de las empresas cubanas, que si tú quieres hacer una videoconferencia Zoom, está prohibido, porque esa aplicación está sometida a las leyes del embargo. Si quieres hacer un pago a través de PayPal, no puedes. Es que no puede, no solamente en Cuba, no podemos ni siquiera nosotros, que estamos en Europa, pero tenemos la palabrita Cuba en nuestro nombre. Tampoco lo podemos utilizar para recaudar dinero, para sostener Cuba Información. Ni Stripe, ni PayPal, ninguna de estas pasarelas de pago estadounidenses. Y se les va a permitir, al parecer, la exportación de servicios de software, aplicaciones móviles. Esto, indudablemente, puede beneficiar a un pequeño sector, por ejemplo, de creadores de contenidos en Internet, de software, desde Cuba, desde pequeñas empresas. Y bueno, es una cosa que habrá que aprovecharla. Parece ser que desde el gobierno cubano no se va a poner ningún obstáculo. Al contrario, se va a tratar de aprovechar esta pequeñita rendija. Hay que decir que este anuncio, que este anuncio no, que esta decisión, tuvo un anuncio hace dos años. En el año 2022, ya el gobierno de Estados Unidos lanzó un pequeño globo sonda, el Departamento de Estado, y es que posiblemente permitirían abrir cuentas bancarias al sector privado de Cuba. E inmediatamente se desató la furia, bueno, neoconservadora, no, neofascista, de Miami y de la Florida, de senadores y senadoras de lejanísimo origen cubano, pidiendo que jamás en la vida se permita al sector privado cubano, que no es privado, que detrás de él está el régimen, que las MIPIMES cubanas pertenecen a la familia Castro. Aunque eso sea una mentira absoluta, demostrable, puede ser que algún dirigente, algún, no algún dirigente, algún familiar de un dirigente o una dirigente, tenga una MIPIME, tenga una Paladar, pero sea como cualquier otro, ¿no? Pero no, pero la inmensa mayoría, de hecho, no tiene ningún tipo de relación con el gobierno cubano. Bueno, pues, ahora están, no están muy contentos, la María Elvira Salazar, Marco Rubio, están, están que trinan, ¿no? Parece ser. Pero es curioso que toda esta gente entran en contradicción en sí mismos, ¿no? Ellos se hacen una separación, realmente, ¿cómo decir?, de una separación en la sociedad cubana que parte de la visión mesiánica que tienen de lo que, de la sociedad. Bueno, el ejemplo es los propios Estados Unidos y países del capitalismo desarrollado en Europa, etc., ¿no? Ellos ven, ponen al gobierno cubano lejos del pueblo, ya, o sea, mentalmente, y también en las acciones lo ponen lejos, como si fueran dos entidades aparte, independientes, que no se tocan, ¿no? Entonces, a su vez, ellos dicen, bueno, vamos al sector privado. El sector privado es lo que hemos dicho antes, que es el que, donde ellos se están, se quieren apoyar para lograr los objetivos finales que sabemos cuáles son. Pero resulta que la mayoría de este sector, de las MIPIM y todo eso, son personas patriotas, son personas cubanos que tienen este tipo de negocios, pero que, en la mayoría, que no vamos a ser absolutos, pues apoyan a la revolución, están con la revolución. Entonces, ya no conviene. Ya ahí no conviene. Echan para atrás, y tratan de ir para atrás y afectar a ese sector. Pero ahora dice alguien, no, no, pero vamos a insistir en esto. También aquí hay un ponente electoralista, ¿no? De esta administración de Joe Biden. Y entonces, las elecciones de noviembre, en fin, todo esto son ingredientes que están contenidos en este anuncio, en esta nueva política, que no se sabe cómo se va a implementar y no se sabe el alcance real que va a tener. Pero bueno, la realidad es esa. Entonces, ellos insisten en eso. Porque ya el bloqueo está recrudecido. Ya, bueno, pues, nuevas medidas ilegales, siempre con un carácter indudablemente criminal y genocida. Pero bueno, ellos, vamos a potenciar este sector con la idea de que vaya, ese sector responda a los intereses del capitalismo. Es decir, ir transitando, incluso con el gobierno revolucionario en el poder y el pueblo en el poder, ir transitando de un socialismo, el socialismo cubano, con todas las dificultades que impone una guerra económica, hacia el capitalismo. El capitalismo, economía de mercado, neoliberalismo. Ese es el tránsito que ellos han llorado y para eso, bueno, gastan miles de millones de dólares en alimentar, o millones de dólares, mejor dicho, en alimentar a todas estas plataformas y a todos estos peones, a todos los más nacidos y a todos los apátridas y con mentalidad neocolonial que le ayuden, que sea la punta de lasas, que ayuden a lograr esos objetivos. Todos esos caballos de Troya que está fabricando el imperialismo todos los días con muchísimo dinero, con todas las subvenciones de la ANET, de la USAID, del Departamento de Estado, de la CIA, ese dinero que no sé, que no es transparente, más el que es transparente y que es una verdadera millonada, no para que el pueblo cubano mejore sus condiciones de vida, para proyectos de agua o de agricultura, no, es para destruir a la sociedad cubana, para dividirla y al final con el sueño de derrocar a la revolución.